Música Entre las calles de la Ciudad de México, difíciles de percibir por el agitado movimiento citadino, se encuentran pequeñas comunidades esparcidas por las calles y sobre todo, que se reúnen en los principales puntos más concurridos de la capital. A pesar de contar con una gran riqueza cultural y una extensa historia, su principal función hoy en día son las ventas y el comercio en la vía pública. Estamos hablando de las comunidades indígenas en México. En México hay más de 128.000 indígenas, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, y tan solo el 1.5 viven en la capital mexicana. Algunos aún caminan con sus trajes típicos por las calles de la ciudad, vendiendo coloridas artesanías, muñecas con trajes típicos, figuras de barro y cesterías. Familias enteras de indígenas se trasladan todos los días desde los linderos de la capital mexicana para poder ganar un poco de dinero y así mantenerse en sus necesidades básicas. Muchas de estas comunidades y familias indígenas continúan reproduciendo su vida cultural, pero en condiciones adaptadas a la vida urbana. Las lenguas indígenas en México son un campo extenso de cultura, que hoy en día se sigue preservando con la mayor fidelidad posible que presta la tradición a lo largo del tiempo. Lamentablemente, estos grupos se encuentran vulnerables y en desventaja, sobre todo debido a las condiciones económicas y educativas en las que viven los indígenas. Es necesario hacer un esfuerzo por parte de todos los mexicanos para visibilizar la presencia indígena y romper con los estereotipos creados por su vestimenta, lengua y color de piel. Gracias al esfuerzo de integración de estas comunidades, hoy en día la identidad indígena implica no solamente que se dediquen a un sector como el rural o el campesino, ya que vamos a encontrar presencia indígena en oficinas como servidores públicos, empresarios, estudiantes, universitarios, y entonces se hace necesario crear nuevos indicadores que nos den mayor certeza de que esta diversidad indígena está presente. Gracias.